esto es una transformación total de nuestra empresa yo he pasado y he visto esto los resultados más increíbles desde que estoy en World Ventures algunos de ustedes están un poco escépticos ¿no? no puedes levantar la mano pero lo entiendo yo era un poco escéptico pero entré a este motor de búsqueda y dije ok, voy a golpear esa plataforma y voy a encontrar lo que está mal con ella hice 40 diferentes búsquedas 40 veces siempre encontré el precio más bajo en línea empecé a ver Estados Unidos Dallas, Las Vegas, Nueva York dije sí déjame ver a Nairobi, Kenia porque sé que tenemos en ese momento África que nos está viendo yo busqué el hotel donde estoy en Kenia ahorré dinero uno de ellos me ahorré 75 dólares por noche en Kenia Johannesburg, Sudáfrica me ahorré 20, 30 dólares Europa, Asia todo el mundo siempre todos digan siempre el precio más bajo cuando tú le das esa tarjeta a alguien y es 100 dólares es el equivalente a regalarle a alguien 100 dólares en cash y tú sabes que van a estar buscando Hotels.com Priceline Booking que van a encontrar los precios más bajos ¿cuándo? siempre nadie tiene algo como esto piensa en eso tu habilidad de darle algo a alguien de utilizar 100 dólares algunos de ustedes lo entienden y no van a dormir si hemos hecho nuestro trabajo correctamente vas a tener insomnia de World Ventures algunos de ustedes van a decir creo que es bueno ¿cuándo? les voy a animar a que escarben dentro de su cerebro en su corazón y que capten esto lo que yo tengo ahora en la pantalla es un Ferrari ¿no? por eso es que llegué a IMD rápido no tan rápido como David Peach pero llegué ahí un poquito más de un año te voy a decir por qué yo sabía que World Ventures era un Ferrari hay muchos vehículos en el marketing muchas empresas miles de empresas y yo vi esto y dije maldita sea esta empresa es sexy es como tener un Ferrari no importa si es un Ferrari si yo no lo manejo cuando entré cuando entré a World Ventures me enfoqué voy a manejarlo y alcancé le quité el freno le añadí otro acelerador y le puse los dos pies así es como llegas a IMD algunos de ustedes nunca han puesto ambos pies en el acelerador escúchame cuando te digo si tú pones tu pie aquí y no es un Ferrari es un cohete 14 años 2 o 3 billones ha sido un gran Ferrari pero ya no lo es algunos de ustedes en la audiencia están sentados hasta allá atrás ni siquiera están calificados en ese momento se acaban de unir hace unas semanas a lo mejor en los últimos meses algunos de ustedes van a ganar la TV Pitch es un récord de llegar a IMD en 10 meses eso le da a cada uno de ustedes la habilidad de despegar como nunca lo has hecho antes en 24 años hay 4 o 5 habilidades que tienes que ser un experto para poder ganar un millón de dólares al año ¿cuántos de ustedes quieren ganar un millón de dólares al año? hay solamente unas cuantas cosas que necesitas saber quiero decirte algo cuando hablamos de cómo eso va a transformar tu negocio hace que todas las habilidades sean mucho más fáciles no solamente eso sino que abre un mundo nuevo para nosotros quizás tú ya pensaste al respecto pero ¿cuántos de ustedes crees que tenían una concesionaria de autos que tuvieran tarjetas para regalarle a sus clientes que vengan a manejar un auto de probar un auto un amigo mío le dije oye ¿cuánta gente viene a probar aquí los autos? como 400 al mes ¿qué tal si tú pudieras ganar dinero cada vez que alguien viene a probar un auto? ya sé que le vendas un auto o no me dijo sería buenísimo ok hablamos cuando llegue a casa ¿cuántas tintorerías les gustaría decir oye ven tráeme tu negocio y te regalo 100 dólares como para ser cliente por primera vez ¿cuántos restaurantes pueden regalar esto? gimnasios entrenadores personales como un incentivo para traer más clientes o cerrar más tratos ¿cuántas miles de organizaciones que venden algo pueden utilizar una tarjeta? si yo tengo un amigo él no es de network marketing ¿alguien tiene amigos que son anti network marketing? este amigo mío lo es yo le expliqué el concepto y me empezó a vender a mí y me dijo hoy podemos ir a este lugar y a ese otro lugar que pueden utilizarlo gente que levanta ayuda para organizaciones no lucrativas organizaciones de diferentes tipos y empecé a pensar ¿cuántas decenas de miles de empresas existen que tienen vendedores o empleados que viajan? ¿podrías darle una tarjeta para que sus empleados lo usen? los ahorros en los hoteles si hay una empresa que tiene empleados que viajan si no son miembros de nuestro club si no son básicos pagando 25 dólares al mes están perdiendo dinero esto abre todo un mundo de negocios para World Ventures entonces alístate mi amigo hablemos de prospectar David Peach lo mencionó fui a la oficina y traje unas muestras no era una tarjeta como esta pero una muestra y fui a comprar un café compré mi café y estaba esperando y había una chica ahí y le dije oye ¿vienes aquí a menudo? y me dijo sí aquí trabajo a la vuelta ¿a qué te dedicas? estoy en ventas ¿qué vendes? y me dijo lo debes amar ¿verdad? y tú ¿qué te dedicas? soy un socio en una empresa de marketing en en los viajes en la industria de viajes ¿te gusta viajar? uy sí una o dos veces al mes trato de algún lado me encanta viajar fin de semana le digo ¿sabes qué? déjame regalarte algo y saqué de mi bolsillo una tarjeta de 100 dólares y me vio y dijo ¿qué es esto? son 100 dólares de descuento lo puedes utilizar de 550 mil hoteles me dijo no, no lo puedo aceptar dije no, no es un regalo en ese momento yo no sabía que íbamos a recibir 50 dólares de bono de marketing ni siquiera lo mencioné pero para prospectar ¿cuántos de ustedes podrían conocer a alguien darle una tarjeta y cuántos dicen a qué te dedicas si soy un socio en una aplicación de viajes y ganamos 50 dólares cada vez que regalamos 100 dólares de descuento para viajar ¿cuántos podrían hacer eso? ¿cuántas tarjetas necesitas tener en tu bolsillo en todo momento? por eso tengo muchas tarjetas en mi mano ¿cuántos quieren una? ok no las puedo dar todas aquí está la meta pon atención la meta es no usar que no usen que no la tarjeta ¿cuál es la meta? la meta es inscribirlos como miembros o representantes idealmente a principio pensé ok lo voy a dar lo voy a regalar está bien voy a ganar dinero pero el dinero grande no viene en ganarte 50 dólares de bono de marketing sino en inscribir miembros y ganar ingreso residual cada vez que ganan que pagan su mensualidad el dinero grande está en que ellos se emocionen de nuestro producto de esa tarjeta y que vayan a construir una organización entonces no se distraigan ok voy a voy a asegurar tarjetas nada más no sino siéntate con ellos explícales cómo utilizarla invitar ¿qué es lo que vendemos? Wayne me enseñó esto hace 20 años lo número uno que vendemos es tiempo 20 minutos de tiempo ¿qué tan fácil es la invitación con la tarjeta? Pitch habló al respecto va a valer la pena va a valer la pena que nos sentemos hay gente que lo está utilizando que está funcionando increíblemente y simplemente están diciendo oye tengo 100 dólares una tarjeta un regalo para ti ¿cuándo podemos vernos? cuando te sientas y le das una tarjeta ¿estás emocionado? ¿están emocionados? sí ¿quién no quiere recibir 100 dólares? a toda la gente le gusta recibir un regalo de 100 dólares ¿cuántos podrías dar? esto se llama valor plástico no tengo miedo porque estoy dando un regalo de 100 dólares ¿están empezando a entender el valor de esto? esto es lo que ocurre yo no hice una prueba grande toda la gente que le dije la tarjeta le dije mira no puedes ponerle en redes sociales estamos probándola entonces un líder a quien le di la tarjeta tenía alguien en su equipo muerto totalmente tenían meses en el negocio nunca le enseñaron el concepto a nadie nunca hicieron nada simplemente dar los 100 dólares sin saber que te iban a dar un bono de marketing solamente con la tarjeta fueron hicieron hicieron 7 invitaciones 4 personas lo vieron y 2 cerraron de un representante muerto que nunca había dicho nada porque tenían miedo de invitar normalmente la invitación normal es quiero enseñarte algo pero no puedo decirte de qué se trata ¿cuántos de ustedes sintieron extraños haciéndolo? sean esos ¿cuántos sintieron extraños diciendo oye quiero hablar contigo y te dicen ¿pero de qué? y dices ah no te puedo decir te digo cuando nos veamos por eso nos vamos a ver ahora puedes decir oye tengo 100 dólares un regalo para ti de 100 dólares ¿cuándo podemos tomar café? no estoy presionando no puedo mira desde un punto de vista de prospecto estaba viendo lunes en la noche viendo un fútbol fútbol viendo un partido hablando con el cantinero dijo ah mira ¿a qué te dedicas? ah me dedico a los viajes déjame te regalo una tarjeta de 100 dólares el cantinero brinca del otro lado le da un abrazo toma unas cuantas bebidas y cuando ya se va el cantinero le dice no no te preocupes yo me encargo yo lo pago ¿por qué? porque le dio 100 dólares de ahorro ¿entienden? ¿te das cuenta el poder de esto? vamos a tener miles y miles de estas historias y para muchos de ustedes ah les cayó el 20 tenemos otra historia Ronda Ronda Maris estaba hablando con el mesero en un restaurante le dijo oye déjame te doy 100 dólares has sido un excelente mesero te voy a dar 100 dólares de ahorro de tu próximo viaje ¿viajas? sí claro mira déjame te doy esto y mi empresa me paga 50 dólares en bono de marketing cada vez que alguien se ahorra 100 dólares y el mesero le dijo ¿cómo funciona? vamos a un evento hoy en la noche en nuestro corporativo ¿por qué no vienes? y lo ves y vinieron ¿ya se escribieron? todavía no pero alguien vino a ver la reunión puedes ver lo simple que es que vean el asunto si puedes ser un experto en la invitación no hay límite en el ingreso que puedas tener si eres malo para cerrar pero eres bueno para invitar y que vean nuestro sistema de marketing no hay límite a lo que puedes ganar aquí está lo que yo amo de esto a veces le pides a alguien que se reúne contigo para mostrarle algo y es un poquito incómodo mostrarles el negocio ¿alguien ha sentido eso? ok ya se sentaron conmigo tengo que mostrarles un concepto de negocio y es una transición rara y esto va a ser como un cuchillo caliente cortando mantequilla le hace una tarjeta de 100 dólares y le dice soy un socio en una nueva aplicación de viajes y ganamos 50 dólares de bono marketing cada vez que alguien se ahorra 100 dólares me gustaría que lo utilizaras déjame utilizar como puedes déjame enseñarte como puedes utilizar la tarjeta sacas tu computadora vas a earnavacation.com Jefferson puso aquí un video donde puedes enseñarle cómo funciona y te dan las gracias y les déjame te explico cómo funciona qué tan fácil es eso algo que me enseñó Wayne Nugent hace 20 años la pregunta más importante que el prospecto tiene es ¿puedo hacer yo esto? tú puedes que ellos pueden repartir tarjetas de 100 dólares contesta la pregunta mejor que cualquier otra cosa que yo he visto en 24 años en el world marketing no he visto nada como esto finalmente para cerrar David Peach lo dijo perfecto haz la pregunta termina la presentación como cierre increíble ¿no? te van a decir sí está buenísimo mira quiero preguntarte algo para ver si tú podrías hacer esto ¿tú crees que podrías repartir tarjetas de 100 dólares a personas como lo hice contigo? ¿qué te van a decir cada vez? sí cada ocasión todos pueden repartir tarjetas de 100 dólares si no pueden inscribirse vas a sacar si no se quieren inscribir sacas más tarjetas y dicen mira aquí están 200 300 400 500 aquí te regalo 600 dólares para arrancar en viajes para arrancar tu negocio vamos por 6 vamos a hacer 6 citas y esta semana vas a ganar todo el dinero que vas a invertir para tu inscripción ¿listo para arrancar? si tú dices pero David Peach David Peach les puede dar hasta 20 tarjetas porque vale la pena para él darles 20 ¿cuánto valor en viajes es eso? 100 dólares estás regalando con 20 tarjetas 2000 hasta 2000 dólares para viajar como regalo nunca hemos tenido una herramienta para ser agente así con nuestras tarjetas ¿cuántas tarjetas quieres? muchas porque recuerda que vas a recibir comisión directa cuando quieres personas también la clave para arrancar un representante dale la tarjeta y equipalos con esas herramientas para que te vuelvan locos con esa estrategia habla con tu prospecto igual que te voy a decir en ese momento te ha ido muy bien 3 billones en los últimos años un millón de miembros en todo el mundo en los 40 países te ha ido bien no hemos hecho nada ni siquiera hemos rascado la superficie por lo fácil que es distribuir estas tarjetas ve por tus contactos en tu teléfono te vas a dar cuenta que cada contacto en tu teléfono va a recibir cada una de esas tarjetas tu mamá va a tener una yo le di una a ella ya no la prospecten tus primos también tus tías tu tintorería tu mesero cada persona con la que entras en contacto los últimos meses los próximos meses va a recibir una tarjeta esto va a ser una locura a nivel global sin duda aquí está aquí está la clave debes tener tarjetas a mano es hora de ir por todo si haces pesado esperarlo para un momento cuando puedes correr ahora es el momento porque no hemos tenido un multiplicador en la historia de nuestra empresa algunos de ustedes han estado tratando de correr pero es como que tienen pesas en los tobillos es que no puedo correr un arrancón a toda velocidad con esa tarjeta es quitarte esas pesas es como nada que he visto jamás cuando tenía 24 años tuve la bendición de conocer a Wayne Nugent y fallé por 5 años siempre gané gasté más de lo que gané por 5 años estaba frustrado y cargaba conmigo esa frustración de 5 años de fracaso veía una oportunidad y a lo mejor me inscribía pero tenía esa pesa que no creía que podía hacerlo y al final te vas a dar cuenta que mientras tú vayas en el pasado siempre vas a estar prisionero de ese pasado para algunos de ustedes vas a tener que liberarte de ese equipaje que llevas de eso que te está pesando porque esa es la oportunidad para correr y el equipo que tenga más tarjetas es el equipo que va a aplastar el mercado tenemos tarjetas físicas vamos a hacer un break de 20 minutos ¿cuántos quieren una tarjeta? está aventando tarjetas al público aquí está la advertencia cuando inscribes a alguien si no tienes tarjetas estás bajando la velocidad del negocio de ellos te animo a que tengas muchas tarjetas te tengo buenas noticias y malas noticias buenas noticias tenemos tarjetas disponibles en la tienda todos por favor sentados todavía las malas noticias es que probablemente no tenemos para todos si todos compran 40 no tenemos para todos pero así funciona las vendemos en paquetes de 20 son 200 2 mil dólares de ahorro si compras 200 dólares ¿cuánto te ahorras en ahorro? 20 mil dólares de ahorro y para ganar ¿cuánto? no todos quizás van a redimir las tarjetas pero ¿qué tal si el 50% redime las tarjetas? 50 mil dólares ¿30% la redime? 3 mil dólares ¿qué tal si solamente 10% la redime? ganaste tú mil dólares en bonos que regresan para ti por repartir tarjetas ¿cuántas tarjetas quieres? voy a hacer lo que hicimos yo puse mi orden de mil mire la mayoría que te permiten dice esta grabación pero 500 o más te cuesta 2 dólares cada una menos de 500 tarjetas 2.50 cada una checa esta grabación para ver si tu back office ya está disponible en este momento si aún no están disponibles checa con tu upline tu upline RMD para arriba puede pedirlas para ti tenemos tarjetas digitales también que van a estar disponibles la primera semana de noviembre a través de tu aplicación el poder está en utilizar la tarjeta física pero también puedes enviar las tarjetas digitales gracias 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 a todos es un nuevo día en World Ventures ok esto es poderoso entonces tenemos tarjetas te prometo gracias 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 Gracias.